Un día de San Eugenio, yendo hacia el pardo, le conocí Era el torero de más tronillo, y el más castizo de todo Madrid Iba en caleza, pidiendo guerra, y yo al mirarle, me estremecí Y él al notarlo, bajó del coche, y muy garboso se vino a mí Tiro la capa con gesto altivo, y descubriéndose, me dijo así Pisa morena, pisa con garbón, que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo piel Un lunes abrileño, él toreaba y a verle fui Nunca lo hiciera, que aquella tarde de sentimiento, creí morir Al dar un lance, cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí Y un relicario, sacó del pecho, que yo enseguida reconocí Cuando el torero, caía inerte, en su delirio, decía así Pisa morena, pisa con garbón, que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote